Estanislao Pueyes, Milán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza con nosotros. Estanislao, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, se habla de un 45% tras el levantamiento del congelamiento una vez que finalice. ¿Ese va a ser el número y en base a qué se determina ese 45% en caso de que así sea? Bueno, sí, efectivamente lo que hay que tener en cuenta es que los alquileres ya van a cumplir el 31 de marzo un año de congelamiento. Y con la nueva ley de alquileres que permite la actualización recién al año y por una actualización que va a dar el Banco Central, que esto ha traído muchísima incertidumbre, esto hace que de algún modo los aumentos por primera vez en muchos años estén por encima de la inflación. Nosotros venimos con aumentos en los últimos años del orden del 30 a 35% anual, con una inflación del 50, vienen siendo siempre por debajo de la inflación. Salvo este 2020, que producto de esta ley de alquileres, bueno, evidentemente muchos propietarios salieron un poco a cubrirse de ese promedio que va a dar el Banco Central, que aún no sabemos cuánto va a ser. Y bueno, un poco esas fueron las consecuencias en cuanto al aumento de los alquileres. A ver, ustedes establecen un 45%, ¿es por ley eso o es lo que ustedes creen que debería actualizarse el monto de los alquileres? No, no, nosotros no lo establecemos, no, no, es el mercado, oferta y demanda. Sí, pero ¿la ley qué dice? La ley dice, únicamente se establece el monto inicial, es decir, el canon del primer año, y después dice que la actualización va a quedar sujeta al promedio que dé el Banco Central de ese promedio entre el IPC y el RIPTE. ¿Y eso ustedes creen que daría un 45%? No, 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 eso es otra cosa. Lo que ha pasado en el mercado locativo, que por la falta de oferta, la grave restricción que hay hoy en oferta, nosotros estamos estimando que el 30% de las propiedades que estaban en alquiler han salido del alquiler y se han ido a la venta. Esta situación de mucho menor oferta produce presión sobre los precios y en realidad es lo que ha marcado el mercado en cuanto al aumento. No es un tema de actualización por ley, sino que es el precio de mercado entre oferta y demanda. Claro, pero de todas maneras deberían esperar este índice, tal como lo dice la ley, para finalmente efectuar este aumento, este enislado. No, no es así, porque, a ver, el mercado inmobiliario permanentemente entran y salen alquileres. Es decir, si un departamento que recibe Doña Rosa ahora, por ejemplo, que se estuvo construyendo y lo escrituran y le dan ahora la posesión del departamento y Doña Rosa lo pone en alquiler, hoy el mercado marca que ese departamento vale el 45% más caro que en marzo del 2020. No sé si se entiende. Sí, está bien. Lo que usted explica es la ley de oferta y demanda, pero hay una ley que establece que se tienen que regir en base a un índice que todavía no se conoce. Por eso, el precio inicial lo pone el mercado y en la actualización para el segundo año y para el tercer año lo marca el Banco Central. Ah, usted ha estado hablando entonces concretamente del precio inicial del alquiler. Exacto, exactamente. Bien. ¿Y hay mucha demanda de alquiler y pocas casas en el alquiler? La verdad que estamos viviendo una situación que yo por lo menos en 25 años que llevo en esta profesión nunca lo viví. Uno publica un departamento de dos dormitorios con cochera relativamente bien ubicado y en 12 horas uno ya tiene prácticamente 15, 20 llamados telefónicos. Cuando históricamente nosotros nos tardábamos entre dos y tres meses más o menos en alquilar un departamento, hoy prácticamente lo alquilamos en la semana. Esto habla evidentemente de la desesperación que hay de parte de los inquilinos de encontrar una vivienda. Entonces lo que nosotros decimos es necesario normalizar el mercado inmobiliario. Hasta marzo del año pasado, si bien la ley de alquileres había traído incertidumbre, no estábamos en esta situación. Y lamentablemente el DNU 320 barra 20 de congelamiento de precios que nosotros estuvimos de acuerdo como medida excepcional y temporaria por 180 días, las prórrogas consecutivas que hubo que prácticamente llegaron al año, bueno esto hizo que muchísimos propietarios directamente retiraran el inmueble del alquiler. Claro, lo ponen a la venta y es donde baja la oferta, como usted dice, y aumenta por lógica la demanda. Con el solo hecho que se sostenga la demanda... Exactamente, puede haber en Mendoza una gran cantidad de carteles en venta que hace un año no se veían. Y muchos de esos carteles eran propietarios que en realidad lo que querían era tener el inmueble para el futuro, para un hijo, para un nieto y de paso alquilarlo. Bueno, mucha de esa oferta lamentablemente se ha retirado, por eso creemos que el terminar con este DNU o con las prórrogas, yo creo, entiendo que va a ser el principio de la normalización del mercado porque nosotros las inmobiliarias, los corredores inmobiliarios, hoy no estamos pudiendo satisfacer las necesidades de los inquilinos. Está enislado esto para llevarle un poco de tranquilidad al que nos está mirando, usted sabe que además el que alquila en general es porque no tiene otra alternativa, digamos, si le dieran a elegir no alquilaría, por supuesto. Pero bueno, hay muchos que no tienen otra alternativa y es una necesidad tener dónde dormir, dónde vivir. Entonces, para el que ya está alquilando, para llevarle un poco de tranquilidad, que ya lleva más de un año, este 45% en principio no sería, hay que esperar. Para el que sale a buscar alquiler por primera vez, sí se va a encontrar con este aumento, digamos. Claro, exactamente. Si uno compara ese inmueble, lo que valía hace un año atrás, con lo que puede estar valiendo hoy, ¿no es cierto? Y previendo un año adelante sin actualización, porque esto es lo que hay que entender, ¿sí? El que hoy alquile un departamento, en marzo del 2021, recién va a poder actualizar el alquiler en febrero del 2022. Claro, esta es la situación. Quiero aclarar algo para que se entienda, ¿no? Porque muchos piensan que el propietario, el locador, solamente piensa en la rentabilidad y eso no es así. El que compra un inmueble para alquilar, por lo general, lo que está buscando es capitalizar sus ahorros en algo, en algo tangible, en algo seguro. Y la rentabilidad, en realidad, si bien es importante, no es del todo importante. Y lo marca los antecedentes recientes. Nosotros estamos con la... O sea, nosotros, digo, el mercado inmobiliario en general, estamos con la rentabilidad más baja de la historia. 2% anual sobre el capital invertido. Es decir, no hay antecedentes de una rentabilidad tan baja para el alquiler. Así y todo, esta rentabilidad baja, que ya venimos de esto desde el 2018 prácticamente, no fue suficiente para que los propietarios retiraran del alquiler los inmuebles. Ahora, la ley de alquileres, que trajo una gran incertidumbre por esta actualización, nadie sabe de cuánto va a ser, más los congelamientos a través de los DNU, sí fueron motivo para que el 30, por lo menos el 30% de los propietarios retiraran las propiedades del alquiler. O sea que la renta, la rentabilidad, no es todo en el concepto del locador. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí, claramente, claramente. Lo último, los que salgan a buscar alquiler ahora se van a encontrar entonces con este incremento. ¿Por cuánto firman un alquiler hoy? Claro. No hablo del monto, de tiempo, de tiempo hablo. Sí, sí, sí. Hasta la ley anterior eran 24 meses, 2 años, y ahora son 36 meses, es decir, 3 años, el mínimo legal. Bien. Y me engancho a esa última preguntita, yo sí le pregunto por el monto. ¿En cuánto lo encuentran hoy? A ver, ¿un departamento, qué sé yo, en el centro o cerca del centro con dos habitaciones? Para una familia tipo, pensemos. Y a ver, la verdad que está muy atomizado el tema de los precios, hay de todo porque depende de muchos factores, ¿no? Pero hoy un departamento de dos dormitorios con cochera tiene que estar andando en el orden de los 25.000 pesos. De ahí podrá ser un poquito para abajo o un poquito para arriba, depende las características, depende, bueno, de la zona, o sea, hay muchos factores que inciden. Pero una noticia que es buena, creo, nosotros desde el Colegio Inmobiliario de Mendoza empezamos a hacer relevamientos todos los meses sobre el índice de morosidad en los alquileres, y nosotros sobre 6.000 contratos de locación que estamos relevando todos los meses, tan solo el 6% de los inquilinos no pudo pagar el mes de marzo, ¿no? Esto habla de que evidentemente la morosidad no ha sido tan alta, por lo cual esperamos que una vez levantado este congelamiento, no va a ser tampoco un problema ni para los propietarios ni tampoco para los inquilinos. Claro, el tema es cuánto margen le queda al que se gaste esa plata, por ahí después se tiene que ajustar en el resto, esa es la realidad también, ¿no? Es verdad lo que usted dice, no hay morosidad, pero lamentablemente quizás a algunos les consume el 50% del sueldo, después hay que vivir un mes. Pero bueno, es así. El problema hoy que nosotros tenemos en la Argentina es que en el año 2018 los salarios ya no acompañaron más la inflación. Y nosotros vimos venir esta situación porque antes nosotros aumentamos los alquileres de acuerdo al precio del mercado, un 15% por año, pero los salarios acompañaban esa inflación. Entonces nadie se quejaba ni del precio de la nafta, ni del precio de los alquileres, ni tampoco de los alimentos, ¿no? Hoy hay que restringir evidentemente la economía doméstica, pero no solamente por los alquileres, las despensas, para que ustedes tengan una referencia. Hoy hay departamentos que la mitad, o sea, que pagan despensas la mitad de lo que vale el alquiler. Eso es algo inmediato, no pasó jamás. Que un departamento de 25.000 pesos pague 12.000 de despensas. Es carísimo eso. Bueno, ¿qué va a ser? Están aislados, le agradecemos mucho el contacto y estamos obviamente abiertos a escucharlo cuando usted lo crea necesario, porque además todo lo que ustedes nos cuentan es muy importante para aquellos que salen a buscar alquiler, ¿no? Tener estas referencias que ustedes dan son muy buenas. Así que agradecido del tiempo y de la información que nos ha brindado.